La criatura conocida como Wendigo El Wendigo es originaria de las regiones de América del Norte Tanto de Estados Unidos como de Canadá Siendo su leyenda muy contada en la región de los Grandes Lagos Este monstruo se encuentra muy fuertemente asociado a los crudos inviernos y al canibalismo Siendo esta criatura el resultado de una horrenda transformación humana Debido a esto, algunos suelen describir al Wendigo como una especie de hombre lobo Incluso existiendo historias donde dictan que para asesinarlo hay que utilizar una bala de plata Las historias del Wendigo surgieron de la cultura algonquina Los algonquinos son un grupo de diferentes pueblos nativos de América del Norte Las historias del Wendigo son principalmente contadas en las tribus Ochipua, Cree, Nazcapi, Asiniboin y los Inu Dichas tribus le han dado diferentes nombres Tales como Wittigo, Wittigo, Huéctaco, Wendago, Wéntico, Wendagú, entre muchos otros Y cada nombre puede traducirse de la misma forma, el espíritu maligno que devora humanos Existiendo una traducción dada por un explorador alemán en el año 1860 El cual tradujo el nombre de la criatura como caníbal La descripción física así como sus orígenes siempre varían Pero en lo que las diferentes tribus indígenas están de acuerdo Es que el Wendigo es un ser muy poderoso, maldito y maligno Un manito oscuro de gran poder El manitu es una palabra del dialecto de los indígenas algonquinos Que se puede traducir como espíritu Por lo que ellos hablan del Wendigo como un espíritu de los bosques y del infierno Si tratamos al estado Wendigo como una metamorfosis que puede sufrir el humano por sus pecados Se cuentan diferentes maneras de llegar a convertirse en dicho monstruo El más común es por medio del canibalismo Ya sea provocado por un deseo retorcido de probar la carne humana O un acto extremo para poder sobrevivir Este acto tabú lo transformará en un Wendigo Otras historias explican que los Wendigo Son personificaciones de la glotonería, la codicia y los excesos en general Aquellos humanos que no controlan sus impulsos Terminarán transformándose en esta bestia insaciable y llena de odio Estas historias suelen ser contadas entre las tribus Para reforzar el tabú del canibalismo Y también para evitar comportamientos egoístas entre los miembros de la tribu Se conoce que a veces entre los Asinoboen, los Kree y los Ochipwe Se realizaba una danza ceremonial satírica para reforzar la seriedad del tabú del Wendigo La ceremonia se realizaba en tiempos de hambruna Y consistía en usar máscaras y bailar hacia atrás alrededor de un tambor Otro mito nos cuenta que si un humano empieza a asesinar a otros en masa Comenzará a mostrarse insatisfecho con sus asesinatos Provocando que devore a sus víctimas para saciar ese vacío Dando como resultado la transformación al Wendigo Otra versión indica que los Wendigau, al ser espíritus Pueden poseer a un humano mientras duerme Y de esta forma transformarlos en una criatura maldita También se cree que dicha maldición puede ser provocada por magia oscura La descripción física de la criatura varía considerablemente La gran mayoría de las tribus algonquinas lo describen como gigantes De más de 4 metros de alto Una característica muy rara en los mitos algonquinos Su gigantesco tamaño es debido a que cuando un Wendigo Devora completamente a una persona Su estatura crecerá proporcionalmente a la carne que haya consumido Y al ser los Wendigau Criaturas descritas como seres violentos Con fuertes deseos de glotonería Sin poder satisfacerse nunca La descripción física los dibuja como monstruos demagrados por la inanición También se describe que su corazón está hecho de hielo O que se encuentra congelado A veces contándose que el propio Wendigo es completamente de hielo Existen otras descripciones donde cuentan que son seres humanoides De piel oscura como ceniza Corpulentos o flacos Algunas veces una extraña combinación de las mismas Y de un pelaje blanco En otras descripciones lo colocan como mitad animal O con ciertas partes de animales Como por ejemplo una cruza entre lobo y alce En lo que parecen estar de acuerdo todas estas historias Es que se trata de un monstruo de filosas y largas garras De mortíferos dientes amarillentos o rojizos Labios partidos Lengua larga Ojos brillantes hundidos De un cuerpo demacrado Y de un fuerte olor nauseabundo Pero existe una versión muy alejada a las mencionadas Donde se cuenta que el Wendigo es un manito que vive en los bosques Alimentándose del musgo Incluso describiéndolo como un ser hecho de musgo Las diferencias son tan notorias que me han parecido demasiado distintos Para tratarse del mismo ser Al investigar descubrí la posibilidad de que existan dos seres con nombres muy parecidos Pero con condiciones muy diferentes El Wendigo Y el Wíndigo Teniendo en cuenta la común pronunciación del inglés Donde Wendigo se pronuncia Wíndigo No me sorprendería que estos dos seres se confundieran tan fácilmente Si bien no tengo pruebas sólidas para indicar que en verdad existen dos seres confundidos Como uno solo Personalmente voy a tomar esta idea De que el Wendigo es la criatura que estamos discutiendo ahora mismo Mientras el Wíndigo es un espíritu de los bosques Conocido por molestar a los cazadores y hacer que los viajeros se pierdan en el bosque Al susurrarles al oído para confundirlos Regresando con el Wendigo Existen diferentes historias acerca del origen del primer Wendigo En una muy popular historia Se cuenta que alguna vez fue un gran cazador humano Quien persiguiendo una gran presa Terminó perdiéndose en los bosques Con la llegada del invierno Le era imposible encontrar animales a los cuales cazar Por lo que estando cerca de la muerte por el hambre Asesinó y devoró al primer humano que encontró De esa forma probando la carne humana Motivado por su instinto de supervivencia Al hacerlo fue castigado por los dioses Quienes lo transformaron en un horrible monstruo Que solo se alimentará de carne humana Y nunca se verá satisfecho con ella En otra historia Se dice que el primer Wendigo Fue un guerrero que hizo un trato con un demonio O un ser sobrenatural de alguna clase Haciéndolo para salvar a su tribu Por ello abandonó su alma Y se transformó en el Wendigo Cuando sobrevino a la paz Y ya no había necesidad alguna De una criatura tan temible Para proteger la tribu El guerrero fue desterrado Obligado a vivir en soledad Lleno de odio y resentimiento en su corazón A partir de entonces Él sería una bestia maligna Siempre hambrienta de la carne de los humanos Que le dieron la espalda Algunos cuentan que la persona víctima De la transformación Continúa residiendo dentro de la bestia Específicamente donde debería estar su corazón Dicha persona se encuentra congelada Y la única forma para matar al Wendigo Es matando a la persona congelada En simples palabras Hay que atravesar su corazón Otras leyendas afirman Que la persona congelada Puede ser rescatada con éxito Pero en la mayoría de los casos La muerte es la única forma Para liberar el alma de la víctima Otra de las leyendas nos narra Acerca de un hombre Que fue traicionado por su amada Que en venganza La asesina y devora su corazón Pero en vez de saborear El calor de su venganza Su corazón se congeló Convirtiéndolo en una bestia Devora corazones Sea cual sea su historia El Wendigo es reconocido Por su característica De ser un monstruo Devorador de humanos Siempre hambriento Y siempre deseoso De más carne humana Se menciona que el Wendigo Es de preferir la carne de los niños Por su dulce grasa Le gusta la piel de las mujeres Los músculos de los hombres Prefiriendo la carne fuerte De cazadores y guerreros Y le gustan los frágiles huesos De los ancianos Pero a pesar de toda esta glotonería Se cuenta que el Wendigo No es un monstruo Completamente corrompido Por el hambre Aún muestra signos de inteligencia Al mantener con vida A algunas de sus presas Y encerrarlas en su guarida Para así poder alimentarse Cuando la comida escasea Otro comportamiento del Wendigo Indica que caza de una presa a la vez Al escoger a una víctima Comienza a acosarle Dejando que la víctima Sienta su presencia Pero no sea capaz de verlo Así volviéndolo loco Hasta el momento donde decida Mostrarse con su grito animal Paralizándolo del miedo Y así llevándoselo Hacia los bosques Para rematarlo Y devorarlo Con respecto a sus habilidades Se le describe de gran agilidad Y de una fuerza sobrehumana Pudiendo partir A una persona a la mitad Con mucha facilidad También se cuenta Que su cuerpo Es resistente A todos los ataques Regenerando a gran velocidad Las heridas provocadas Por cualquier tipo de arma Exceptuando las armas Hechas de plata Y el fuego Siendo estos Sus únicos puntos débiles Y las únicas formas Para poder matarlo de verdad Encontrándose tan fuertemente Relacionado con los animales Y con la naturaleza en general El guéndigo Posee un fuerte olfato Un agudo sentido del oído E incluso se cree Que posee alguna especie De visión nocturna Se cuenta que una vez Obtenga el olor De su presa Nunca podrá perderle Y sabrá donde se encuentra Sin importar las distancias Es capaz de escuchar Los latidos del corazón E incluso puede ver El calor de los cuerpos En la oscuridad Y como última habilidad O característica El guéndigo Es fuertemente asociado Con el invierno Y con el frío Por lo que se cree Que puede controlar El clima frío Para así Alentizar y debilitar A sus víctimas O que los fuertes Vientos helados Son simplemente Un anuncio de su presencia Siendo los climas fríos Del gusto del guéndigo Acostumbrando a moverse Bajo tormentas de nieve La razón por la cual Se relaciona al guéndigo Con el frío Es por el ya mencionado Tema del canibalismo La gran mayoría de historias Explican que los humanos Llegan a semejantes actos Por el deseo de sobrevivir En los crudos inviernos Donde la comida escasea Es por eso Que la presencia del guéndigo Es más fuerte Con la llegada del invierno El impacto de esta criatura En la sociedad moderna Es bastante positiva En el ámbito De la ficción de terror Utilizando a la criatura Como un clásico monstruo En películas U obras de horror También teniendo Sus adaptaciones En otros medios De entretenimiento Como el famoso guéndigo Del universo Marvel Y también es muy utilizado En el mundo De los videojuegos Ya sean en títulos Como Final Fantasy World of Warcraft O Shin Megami Tensei Es un común enemigo A utilizar Y también tenemos Títulos más recientes Donde le dieron Un ángulo de terror Como Until Dawn Por último La palabra guéndigo Es utilizada en la medicina Para describir La psicosis del guéndigo Un síndrome Caracterizado por La presencia de síntomas Tales como Un intenso deseo De comer carne humana Y el temor De quien lo sufre De ser un caníbal Hoy en día Aún existen historias De estas criaturas Con varios testigos Quienes juran haber visto uno O incluso haber cazado uno Actualmente Se le puede comparar Con historias Como las de pie grande E incluso habiendo personas Que dicen que pie grande Es un guéndigo Por lo que ahora La criatura es utilizada Como un medio Para cazadores de mitos Y timadores Sea como sea La leyenda del guéndigo Es una de las más icónicas Entre las tribus De América del Norte Una parte importante De las enseñanzas Y creencias De la cultura De aquellas tierras antiguas Por lo que yo pienso Que esta Es una criatura A la cual Debemos respetar La leyenda del guéndigo La leyenda del guéndigo La leyenda del guéndigo La leyenda del guéndigo Gracias.